¡Gracias! Llegaba el tanto tempranero del Real Betis Balambié Que saltó al verde del Martínez Valero Mucho más concentrado, mucho mejor que el Elche Que hacía aguas por casi todos los costados Fekir poniendo a prueba los reflejos de Edgar Badía Como acaba enviando el balón a saque de esquina Aquí Juami, controlado con el pecho, derribado por Parragan Pizarro Gómez que señaló penalti Vemos cómo controla el balón con el pecho y el contacto Pierna izquierda con pierna izquierda Así lanza los penaltis William José A los 24 minutos era el 0-2 Empezaba a meter tierra de por medio el cuadro vético Imparable Aquí Fekir le roba el balón y la cartera a Pedro Vigas y hace esto Es un auténtico golazo de puntera Colándole el balón a Edgar Badía Que da un pasito a la derecha, después ya no le da tiempo a reaccionar Y aquí expulsión de Bellerín No juega el balón Bellerín, sino que interrumpe la carrera de Tete Morente Expulsado, corría en el minuto 67 Y aquí vais a ver lo que pasa entre Lucas Boye y Ruiz Silva Que aguanta perfectamente con los dos pies en el suelo Haciéndose grande para intuyendo lo que iba a hacer Lucas Boye Remate con la cabeza de Guido Carrillo La intervención de Ruiz Silva Que tuvo más trabajo en la parte final del encuentro Lleva seis jornadas sin ganar el Elche Vuelve a sonreír el Betis Al final la victoria para el equipo andaluz Veníamos de una semana complicada Así que bueno, yo creo que el equipo ha hecho hoy un grandísimo partido En un campo que es difícil Así que muy contentos por el resultado Y por la confianza que nos va a dar Bueno, yo creo que es una jugada bastante clara Yo que lo he vivido en primera persona Sabía que era penarte Pero bueno, para eso está el balón Para ratificar esa jugada que a lo mejor puede ser un poco dudosa Así que contento Sí, la verdad que contento a nivel individual Al final yo creo que después de haber pasado la lesión que tuve Viviendo un momento fantástico Ayudando al equipo Y eso es lo importante Ojalá que siga así Sí, creo que hemos salido con muy poca tensión Ellos salieron con mucha tensión Mucho más fuerte que nosotros Ganaban todas las segundas jugadas Creo que nos han metido tres goles muy rápido Que eso no lo podemos conceder Pero tampoco estamos para hacer un análisis ahora en caliente Que no se dicen cosas buenas Creo que no se lo merece tampoco la afición Que siempre está ahí apoyándonos Creo que la imagen de la primera parte es horrorosa la verdad Y tenemos que estar en el tono de la segunda parte Goles, paradones, todos los resúmenes ¿Aún no estás suscrito? Sigue a La Liga en YouTube ¡Suscríbete!